Ven, siéntate mujer, que no quieres un café, que tenemos mucho que hablar Por ahí yo me he enterado que él no era lo esperado y que te ha hecho hasta llorar Cuántas flores te ha mandado, cuántas veces te ha tocado Pensando solo en déjame llegar, quiero decirte que bien te ves conmigo Tú, no necesito nada más Otras veces lo he intentado y alguien más está a tu lado Y tú, fingiendo ser feliz, ya no importará el pasado Cuánto tiempo te he esperado aquí, pensando solo en déjame llegar Quiero decirte que bien te ves conmigo Tú, no necesito nada más Déjame llegar Quiero decirte que bien te ves conmigo Tú, no necesito nada Déjame llegar Déjame llegar Déjame llegar Déjame llegar Quiero decirte Déjame decirte Que bien te ves conmigo Tú, no necesito Nada más Nada más Nada más